¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el nuevo piloto de Scuderia Ferrari, el español Carlos Sainz Jr. porque Carlos Sainz Jr. confía en crear un buen equipo a su alrededor dentro de Scuderia Ferrari y bueno, como sabemos el corredor español espera poder imitar la dinámica de la Scuderia McLaren y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, tal y como reconocieron en McLaren en multitud de ocasiones, la llegada del madrileño Carlos Sainz Jr. al equipo domiciliado Maranelo fue un gran estímulo, no solamente en lo deportivo, ya que también consiguió crear un ambiente que ayudó a los del equipo domiciliado en walking que volvieran a ser competitivo, algo que ahora el piloto español quiere emular en Scuderia Ferrari a pesar de que la temporada anterior en el equipo domiciliado en Maranelo tuvo uno de los peores años que se les pudiera recordar el corredor español está convencido de que tomó la decisión correcta y cree que Ferrari va a poder volver a la senda de la victoria si se reúnen todos los factores necesarios uno de los cuales espera poder aportarlo por el mismísimo madrileño bueno, en una entrevista exclusiva para el diario ASS el madrileño Carlos Sainz Jr. afirmó que confía en tener un buen ambiente de trabajo en Ferrari y esto fue lo que dijo que lo haya conseguido en McLaren quiere decir que lo puedo llegar a hacer en Ferrari si pude crear un buen equipo, generar una buena dinámica en McLaren ¿por qué no hacerlo en Ferrari? y por otro lado, el corredor español también reconoció estar contento con todo lo que está sucediendo en el equipo con cuartel general domiciliado en Maranelo desde su llegada hace algunas semanas me gusta la gente que hay en la escudería me gusta Matías Binotto me gusta lo que estoy viendo y también lo que hemos hablado bueno, acerca de las turbulencias que últimamente rodean a escudería Ferrari el piloto Carlos Sainz Jr. no se mostró para nada preocupado y afirmó que no dudó en ningún momento cuando el equipo domiciliado en Maranelo llamó a su puerta y esto fue lo que dijo no hubo ninguna duda a la hora de firmar el contrato e ir hacia adelante en mi cabeza no existe la posibilidad de que pueda generar ese ambiente y esa situación similar si pude en McLaren, puede en Ferrari y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao